Hola, frecuentemente nos preguntamos si la pandemia de COVID-19 está por terminar o simple y sencillamente está tomando un respiro para volver con nuevas variantes virales, con nueva intensidad para empezar de nuevo. Y a eso me voy a referir. Primero me voy a referir a lo que puede cambiar eso, como las circunstancias de la transmisión, de la clínica y por último la situación en todo el mundo para poder inferir qué es lo que va a pasar. Trabajo para la Universidad de Guanajuato, por eso pongo aquí el símbolo de la universidad, pero quiero decir que no necesariamente lo que yo diga tenga que ver con mi universidad. Mis opiniones son meramente personales y no tengo ningún conflicto de interés para presentarles esto. Los coronavirus, y vamos a empezar por último, tienen mucha propensión a mutar, a cambiar. Como son virus de ARN, de ácido ribonucleico, cambian con mucha facilidad para favorecer dos cosas. La primera, el ritmo reproductivo, que se mide con lo que se conoce con el R0, o sea, una persona enferma, ¿a cuántos más puede infectar? Cuando el virus de la COVID-19 sale de Wuhan, un enfermo podría infectar a otros dos. Cuando se va, por ejemplo, a Inglaterra, un enfermo ya podría infectar a cuatro o cinco, cambió su ritmo reproductivo y luego la variante Delta de la India, eso ya un enfermo podría infectar hasta otros ocho. O sea, va cambiando su ritmo reproductivo y esas mutaciones se favorecen. Por otro lado, las mutaciones de escape también se favorecen. Unas son de reproducción y transmisión y otras son de escape. ¿A qué se refieren las mutaciones de escape? Mutaciones de escape quiere decir que le permite reinfectar a los que ya infectó o escapar a la inmunidad de las vacunas. A eso me voy a referir con esto. Por eso, las variantes del virus que van cambiando en relación con el virus original de Wuhan se clasificaban como variantes de preocupación. Aquí la Organización Mundial de la Salud la refiere como VOC por Variant of Concern, variantes de preocupación. Si precisamente tenían esas dos cosas, se transmitían con más facilidad y escapaban a la vacunación o a la inmunidad. La primera que se describió en esas características fue la variante alfa en Inglaterra. No sabemos si nació allí, pero ahí se describió porque ahí se hacía mucha secuencia. Pero esa variante mostró que ya se transmitía con mucha más facilidad y tenía sobre todo las mutaciones en posiciones de la proteína de espiga, que es la proteína con la que el virus se une a la célula que va a infectar. Esta mutación es muy característica, en la posición 501, le permitía transmitirse con más facilidad. Después se demostró que esta variante no tenía escape a la vacunación o a la inmunidad. Entonces, por eso, de hecho, recientemente la Organización Mundial de la Salud la ha quitado ya como una variante de preocupación. Hay otras variantes. Por ejemplo, la variante que se describió en Sudáfrica, después conocida como variante de beta, perdón. Esa sí tenía escape y mayor transmisibilidad. La variante de Brasil no tenía mucha más transmisibilidad. Sí tenía algo, pero sobre todo también algo de escape para algunas de las vacunas. Pero la peor de todos, digamos, la que encontró la mejor combinación de mutaciones, la mutación 452 y la mutación en posición 484, era mutación delta o mutación de la India. Y de ahí se diseminó a prácticamente todo el mundo. Esa mutación, esas mutaciones, con otras más, sobre todo de la proteína de espiga, le permiten esas dos cosas a esta variante en particular, infectar mucho más fácilmente y contagiar a los que ya había contagiado o los que ya tenían inmunidad por las vacunas. En México, por ejemplo, hacia el año de 2020, vean ustedes, circulaban una gran diversidad de variantes. Todavía no se fijaban, digamos, las variantes. Había muchísimas. Así pasa en todo el mundo. Después se empezaron a fijar algunas variantes como la variante B.1.1.222 y luego ya hacia finales del 2020, principios del 21, la 519 que empezó a circular y ocasionaba casi el 80% de las infecciones en México. Sin embargo, ¿qué pasa cuando por allí de principios de año empieza a entrar la variante alfa de Inglaterra y la variante gamma de Brasil? Empiezan poco a poco a comerle el mercado, digamos, por decirlo en términos económicos, a la variante 519 de México y de Méxicoamericana. Intentó entrar también, como ustedes ven, la variante mu, la variante lambda, que venían de Sudamérica, pero no pudieron lealmente entrar porque ninguna fue rival para la variante delta. Vean ustedes, cuando entra la variante delta por ahí de finales de mayo, junio, entra de manera explosiva y prácticamente acaba con todas las demás. Y eso se ha visto en todo el mundo. Que la variante delta no tiene rival. Hasta ahora. La variante delta y sus subvariantes. Vean ustedes, por ejemplo, en mayo, lo que ven aquí en azul marino era la variante alfa que estaba circulando en prácticamente todo el mundo, occidental sobre todo, porque se transmitía con mucha facilidad. En Sudamérica, la que ven aquí en verde pistache, circulaba sobre todo la variante de Brasil, la variante gamma. Y muy tímidamente empezaba a crecer en todo el mundo, después del gran golpe que había dado en la India, la variante delta, como la ven aquí en verde agua. Vean, por ejemplo, en México, era menos del 5% en mayo. Pero vean el gran cambio que hubo ya hacia octubre. Hacia octubre, hacia estas fechas, ya prácticamente la variante delta ha sustituido a todas las demás. Miren, por ejemplo, en Reino Unido, Alemania, los Estados Unidos, en la India, ya prácticamente el 100% son variantes delta. En México ya acabó también con todas. Y en Brasil, que circulaba básicamente la variante gamma o variante brasileña, también ya acabó con todas. Le falta un poquito en algunos países, como por ejemplo en Chile, a sustituir a la variante gamma. Pero ahí va, si revisamos a finales de octubre, seguramente ya será el 100%. Aquí ya hay una lección. Por lo menos, con lo que sabemos hasta ahora, ninguna variante puede contra la variante delta. Yo digo que si lo pusiéramos en un ring de boxeo, ninguna llega al segundo round. Y eso es bueno y malo. Es malo porque la variante delta es terrible, es formidable. Se transmite con mucha facilidad. Ya sabemos ahora que es más patogénica. Y escapa a la vacunación. De hecho, lo vamos a ver en relación con la epidemia en los distintos países. Pero por otro lado, la variante delta, de alguna manera, protege contra la entrada de otras variantes que pudieran tener igual o mayor escape, como por ejemplo la variante beta o sudafricana. Miren, desde un principio se vio eso contra los virus originales de Wuhan, que están aquí. Las vacunas, por ejemplo, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac, tenían una relativa buena, regular, unas mejores que otras, eficacia. Cuando empieza a diseminarse la variante alfa o de Inglaterra, como les había dicho esa, no se transmitía con más facilidad, pero no escapaba al efecto de las vacunas. Ese efecto se empieza a notar ya con la variante beta de Sudáfrica, donde todas las vacunas ya tenían menor eficacia, y contra la variante gamma o variante de Brasil, que empezaba ya a reinfectar a los vacunados. Y se vio desde un principio también un fenómeno que describo a continuación, como aunque había caído la eficacia de las vacunas contra enfermedad general, por ejemplo, ven aquí en Israel, contra la variante alfa, esta que está aquí en azul turquesa, es la vacuna de Pfizer, porque es la única que se puso en Israel. La variante delta caía de su eficacia de casi un 100% a por ahí del 60%. O sea, la vacuna era sustancialmente menos eficaz para evitar enfermedad. No así para evitar gravedad y muerte, como ven acá. En Israel, la caída de la eficacia contra gravedad y muerte es muy poca. De hecho, el mismo fenómeno se puede describir para las vacunas que se estudiaron, como la de AstraZeneca, la de Moderna, y para otras. Se ha descrito también, o la podemos decir, por ejemplo, con la experiencia de Chile, que les diré más adelante, que ellos vacunaron casi exclusivamente con Sinovac. Es lo mismo. O sea, las vacunas a veces pierdan eficacia sustancialmente contra enfermedad o contra infección asintomática, pero no así contra enfermedad grave. Y ahí hay otra lección. Bueno, la vacuna te la pones, básicamente, no para no enfermarte, sino para no ponerte grave, no morir y no saturar los sistemas hospitalarios de los distintos sistemas de salud en el mundo. Me gustaría recordar aquí nada más que aquí y ahora ya sabemos que el mecanismo de transmisión principal de esta enfermedad es por el aire a larga distancia. Inicialmente pensábamos que el mecanismo directo era muy eficaz, sigue siendo eficaz, de parte húmeda a parte húmeda en la cara, por ejemplo, pero eso sería eficaz solamente en parejas. El mecanismo indirecto que pensábamos que era muy eficaz, como tocar una superficie y luego de ahí llevártelo a los ojos y la superficie que estaba contaminada ya te habías infectado. Ahora sabemos que para esto este virus no hace eso. Y ya debíamos de haber abandonado cosas como los tapetes de cloro, las aspersiones de desinfectantes, la desinfección profunda que hacemos a veces en escuelas o negocios. Eso no funciona. Lo que sabemos ahora es que esta enfermedad se transmite a corta distancia cuando no usas un cubre de bocas y alguien te está lanzando verdaderos misiles balísticos de saliva cargada de virus y te infectas por no respetar la sana distancia. Pero sobre todo el mecanismo principal donde se dan los grandes eventos de transmisión de esta enfermedad es a larga distancia porque el virus ahora sabemos que se va a flotar por horas. Y antiguamente, estos son mis garabatos, me disculpan, yo lo hice con esto cuando empezaba la pandemia y puse que flotaban las menores de 5 micras. Ahora sabemos que esto no es cierto. Que flotan inclusive las partículas hasta de 50 o 100 micras cuando hay un espacio que no está bien ventilado. Lección, hay que ventilar los espacios cerrados para que no tengamos más avance y nuevas olas de esta enfermedad. Y hay que usar el cubre de bocas. Pero me voy a referir ahora a cómo supimos que eso se transmite a larga distancia. Por muchos estudios de brotes que hubo o por estudios como este, por ejemplo, de investigadores de la Florida, que en una habitación donde había pacientes con COVID demuestran que el virus está en el aire, inclusive a larga distancia, más allá de dos metros, que se supone que es la distancia segura. Ellos ahí aíslan, a pesar de que la habitación estaba relativamente bien ventilada, seis cambios por hora, aíslan el virus del aire. Aquí están las unidades con las que, las unidades de virus que encuentran. Y usan el virus en el laboratorio para infectar. Células. Conclusión, esto se transmite por el aire. Hay que facilitar la ventilación. Hay que usar el cubrebocas. No hay ninguna duda a esta, en este momento de la pandemia, que el cubrebocas sirve, no solo para que no te infectes tú, sino para que no se infecten las demás en caso de que tengas la infección. Este es un efecto que descubrimos también con la pandemia, o que describimos mejor, que es el efecto de uso de cubrebocas y tiempo. La enfermedad no se transmite con el toque del rey, miras, con un virus. No, necesitas acumular muchos virus. Y pueden acumularse en el tiempo, como ven aquí. Ahora, si el emisor no usa mascarilla, emite muchos virus. Si usa mascarilla, emite menos virus. Y tú, como receptora, vas a tener menos probabilidad de infectarte. Porque, a lo mejor, en lugar de respirar 10,000 virus, respiraste nomás 500 y no te infectaste. ¿Verdad? Entonces, si el emisor usa cubrebocas y el receptor también, eso favorece que no tengamos repuntes, nuevas olas. El cubrebocas tiene que ser bien usado. Y, además, un buen cubrebocas debe tener un buen moldeador nasal, porque en esta zona escapa el aire sin filtrar. Entonces, tiene que tener un moldeador nasal. Y debe ser usado, como usa este niño, del puente de la nariz a la base de la barbilla y, por los lados, cubrir las mejillas. Entonces, las CDCs en los Estados Unidos, inclusive, recomiendan el uso de dos cubrebocas para que se lleve mejor. Uno quirúrgico, de esos azulitos o verdes, y encima, uno de tela. Bueno, probablemente para situaciones de alto riesgo, como subirse a un autobús o al transporte público, hay que hacer eso. Y en el resto de las situaciones, sobre todo cuando haya un ambiente más ventilado o exteriores, un cubrebocas sencillo. ¿Por qué? Ya sabemos que este virus se esparce con facilidad en los exteriores y que es difícil que se transmita en exteriores. Pero vean interiores. En interiores se han hecho populares ahora los medidores de dióxido de carbono, como este, que nos muestran cuánto del aire que estamos respirando ya lo respiraron los demás. Y se mide a través de las partículas de dióxido de carbono. Lo normal en el exterior es alrededor de 400. Vean el metro, casi 2,000. Y además las ventanas cerradas, sin ventilación. Esta persona lleva un cubrebocas, está protegido, pero parcialmente. El cubrebocas no es 100% eficaz. Si hay demasiados virus y él pasa allí, digamos, más de 15 o 20 minutos, hay posibilidades de que se infecte aunque tenga cubrebocas, porque cubrebocas no es perfecto. Te reduce el inoculo, la cantidad de virus que respiras. Por eso hay que, creo que en el futuro se van a popularizar más este tipo de medidores. Yo tengo uno en mi oficina, ¿verdad? Pero en mi consultorio lo uso también. Pero yo he revisado esto, por ejemplo, en terapias, en una terapia, o en varias terapias y servicios médicos. Aquí hay, por ejemplo, una terapia intensiva que tiene 1,850. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir a la cultura de la ventilación y hay fáciles maderas de medirla. Pero no debemos permitir que en los hospitales, y eso será en el futuro, en la organización de nuestros servicios de salud, te van a tener que tener mejor ventilación, porque a lo mejor entras por un accidente y te infectas ahí adentro, porque el aire no estaba, estaba simple y sencillamente recirculando. Ya ves aire acondicionado, que nada más estamos recirculando. En la clínica, recordemos, para controlar esto, hay que dar una detección temprana, más pruebas, detectar tempranamente a los enfermos todavía, mandarlos a su casa y vigilar, muy importantemente, la oxigenación. No hacer lo que hicimos en un principio, que era decirles, mira, vete a tu casa y ahora cuando te sientas muy mal vienes. No, porque esta enfermedad, ahora sabemos que da la hipoxemia feliz, el virus se mete al cerebro, toma control del sistema respiratorio y no te permite darte cuenta que estás grave. Por eso se insiste, compra un oxímetro para detectarte tempranamente y poderte dar tratamiento. ¿Con qué? Básicamente con oxígeno, en un principio, porque el tratamiento se ha usado muchísimas cosas y por desgracia la gente ha ido a veces a los servicios médicos y les recetan una gran cantidad de cosas, pero no vigilan la oxigenación y eso incrementa la gravedad en el paciente y en la sociedad en general. Acitromicina, que ya sabemos que no funciona. Ivermectina, que ya sabemos que no funciona. Y eso, todos estos salen con recetas de 10 medicamentos, ceftraxona intramuscular, levofloxacina, colchicina, hidroxicloroquina, factor de transferencia, lo que me digan. Y nada, eso funciona. Y entonces, y a veces no vigilamos la oxigenación. Entonces, en un principio, en el futuro vamos a tener seguramente, muy tempranamente, el uso, por ejemplo, de anticuerpos monoclonales o antivirales. Pero aquí y ahora, en la mayoría de los países, no los tenemos disponibles. Hay que esperar que los tengamos pronto, como tenemos, por ejemplo, en influenza, el oseltamivir. Pero todavía vemos que estamos usando para COVID-19 oseltamivir. Eso no funciona. En un principio, entonces, vamos a darle énfasis a la oxigenación. Y el peor problema que tenemos que tener en el tratamiento temprano, el peor error es dar córticos teroides o inmunosupresores en un momento en que hay mucho virus, como ven aquí. Entonces, al paciente a veces le dan desde los primeros dos o tres días dexametasona. Eso no se hace. Nunca debes dar dexametasona antes que oxígeno, por ejemplo. Ya después darás otras cosas, inhibidores de equinasa, tocilizumab, lo que me digan. Pero siempre es primero el oxígeno. Hay que recordar eso y tendríamos que tener unos mejores primeros niveles de atención para evitar esos problemas. Y las vacunas, vacunarse. En el futuro vamos a recordar el desarrollo que hubo de estas vacunas. En menos de un año se hicieron los estudios preclínicos en laboratorio, en animales, luego los estudios clínicos fase 1, fase 2, fase 3. En menos de un año tuvimos no solo una vacuna, muchas vacunas de ARN, de virus, de proteínas, de coronavirus inactivos y en menos de un año. El futuro va a recordar eso como un hito en el desarrollo de la medicina y de la ciencia. Pero si la gente no se pone las vacunas porque no las tiene primero por inequidad o porque no le gustan las vacunas, entonces va a seguir habiendo gran mortalidad y enfermedad a pesar de las vacunas y vamos a tener nuevos picos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en los Estados Unidos? Es una verdadera tragedia. El país que más hizo en investigar las vacunas con una vacunación amplia, distribuida, de sobra, gratuita, mucha gente no se la ha querido poner y se estima que en los Estados Unidos van a morir alrededor de 250 mil personas de manera completamente absurda, simple y sencillamente porque no creyeron en las vacunas y no se las pusieron. Por fortuna, en América Latina tenemos una mayor cultura de la vacunación y tenemos ese menor, ese problema de los grupos antivacunas. ¿Cuál es la vacuna mejor? Bueno, ya lo hemos dicho, ponte la vacuna que te toque. Esa es la mejor vacuna para ti, definitivamente si hay algunas vacunas mejores que otras para evitar enfermedad, pero como vamos a ver en el respecto de la situación del mundo, prácticamente todas las vacunas funcionan para evitar la gravedad y sobre todo en salud pública evitar la gran mortalidad y el colapso de las instituciones. Entonces, la mejor vacuna es la que te toca y si vives en un país como México, Brasil, que se han tenido que comprar de muchas vacunas distintas, ponte la que te toca, no estés esperando a que a ti te toque la que a ti te guste. Inicialmente, ponte la que te toca. Ya en el futuro vamos a ver cuáles puedan ser mejor, más económicas, mejores, cuáles son revacunas, que si tercera, cuarta dosis, seguramente será en el futuro. Por ahora, cuando te toque, ponte la que te toque. Y es evidente, como les decía, que esa inmunidad de rebaño que pretendíamos tener en un principio, es decir, cuando ya haya un número suficiente de gente con inmunidad o vacunación, la epidemia se va a detener. Ya sabemos que eso no es así porque es un blanco móvil. Como les decía, el ritmo reproductivo inicialmente en el virus de Wuhan un enfermo infectaba otros dos o tres. Después, por ejemplo, la variante alfa ya infectaba hasta cinco. La variante delta ya infectaba hasta ocho, es lo que se conoce como el R0 o ritmo reproductivo y les decía, las mutaciones han favorecido eso. Esto ya se parece mucho más a enfermedades muy transmisibles como la varicela, las paperas y muy probablemente en el futuro las variantes lleguen a tener transmisiones semejantes a, por ejemplo, las del sarampión que es la enfermedad más transmisible que se conoce. Y entonces vamos a estar persiguiendo la inmunidad de rebaño que no vamos a alcanzar porque el virus va a estar cambiando y vamos a estar como la paradoja de Aquiles y la tortuga que la tortuga aunque estamos cada vez más cerca de ella siempre nos lleva un poquito de ventaja y avanza cuando nosotros ya seguimos avanzando. La inmunidad no la vamos a tener y entonces probablemente vamos a seguir teniendo problemas que de qué tamaño vamos a volver a empezar de nuevo. Creo que eso lo podemos concluir o inferir de la situación y tendencias de la pandemia en el mundo. Miren, en todo el mundo yo les pongo aquí casos por ejemplo Colombia, Argentina, Perú, Venezuela. Primero tiene que haber varios picos en general tres o cuatro y al final entra una variante que ya termina de hacer una verdadera purga digamos y esa es la variante de ella. Aquí lo ven en Colombia, en Argentina, en Perú, en Venezuela que todavía no han podido salir. ese pico y la intensidad y mortalidad que cause depende también mucho de la de la inmunización que ya tenga de la de la vacunación que hayas logrado alcanzar. Pero vean ustedes que después de la variante Delta deja una situación digamos todavía con enfermedad pero mucho más controlable con menos colapso en las instituciones y hay modelos de lo que puede pasar por ejemplo en el Reino Unido que ya tenían primero las variantes locales la variante Alfa sobre todo y cuando creían que lo habían controlado entra la la variante Delta en número muy alto en una población que ya estaba muy vacunada sobre todo con vacuna de AstraZeneca y Pfizer y sin embargo vean que no han podido reducir la variante la variante Delta. Ahora aquí es muy importante acá abajo vean las muertes digamos aquí están mil muertes diarias en promedio pero vean que en este modelo hay mucha enfermedad pero ya poca muerte como efecto de la vacunación y ahí vemos lo que decíamos la enfermedad no te va a evitar necesariamente o la perdón la vacunación no te va a evitar necesariamente que te enfermes pero sí te va a evitar que te mueras aquí hay otro modelo miren por ejemplo el de Israel Israel vacunó básicamente nada más con vacuna de Pfizer y eso es interesante porque ellos habían tenido las variantes locales primero la variante Alfa o las variantes me parece que ahí no circuló la variante Beta pero no estoy muy seguro aquí esto parece corresponder más bien a la variante Alfa y cuando creían que habían controlado todo viene el pico Delta y causa otra vez enorme disrupción a pesar de que Israel tenía ya una proporción muy alta de la población vacunada y vean que sin embargo a pesar de que el pico Delta es mucho mayor que en picos que es mayor en picos que los anteriores ya la mortalidad es menor como efecto de la vacunación ese es otro modelo vean el modelo de Chile Chile vacunó básicamente solamente con Sinova que es una vacuna de coronavirus que suponía que no era muy eficaz sin embargo vean tienen los picos unos traslapados sobre el de otro al final tienen las variantes primero la variante Gamma de Brasil y la variante Delta que termina de hacer digamos la purga y vean que poca mortalidad relativa cada muerte es trágica pero vean que tienen una menor mortalidad por una vacuna que se supone que no es tan eficaz como las vacunas de ARN mensajero entonces otra vez desde un punto de vista personal y sobre todo de salud pública las vacunas funcionan inclusive vacunas que no funcionan del todo bien para que no te enfermen y aquí hay también una lección este virus a la larga casi seguramente viene por todo por los que se han vacunado y por los que no se han vacunado nada más que los que se han vacunado les va a dar un catarro una enfermedad leve con muy alta probabilidad y los que no se han vacunado todavía podrán tener una infección grave yo por eso cuando hay alguien que no se quiere vacunar y es difícil convencerlo le digo mira bueno por lo menos mantente en buenas condiciones físicas que te agarre en las mejores condiciones físicas posibles porque este virus te va a alcanzar si no es ahora será en otra ocasión el año que entra en 5 años en 10 años no se va a ir pero este virus eventualmente te va a alcanzar y eso creo que es una lección mira la lección de la India en la India se presentó una situación terrible parecía una situación del fin del mundo había tantas muertes en algunas ciudades que ya no había lugar donde incinerarlos ya no había madera digamos para incinerar los cadáveres y la gente empezó a disponer de los cadáveres inclusive en los ríos ya no había manera de manejar a los decesos y en la India vean ustedes pasó lo mismo entra la variante delta y sustituye a las variantes alfa gamma que estaban ya circulando la beta circuló muy poco pero sobre todo la variante alfa que es la que estaba circulando llega a la variante delta y sustituye a la variante alfa y a la variante gamma y vean en el año pasado todo el mundo se preguntaba por qué ahora la India le está yendo tan bien la India no tuvo muchos picos la India tuvo un gran pico delta y después entró en una relativa calma de ya un mayor control menos colapso de las instituciones después de haber vivido una situación como les decía del fin del mundo de hecho se ha dicho que cuando se decanten las cifras y conozcamos las verdaderas cifras de la India vamos a ver que en la India murieron millones de personas ¿qué es la lección aquí? que parece que después de la variante delta ya no hay ninguna siguen en todo caso las subvariantes de la variante delta y una situación ya un poco más controlable y entonces ya depende de mucho de que también hagas o te mantengas uso de cubrebocas ventilación de espacios cerrados uso de pruebas para detección temprana oxigenación temprana porque eso se va a quedar y probablemente en el futuro vaya a empezar a cocircular con otros virus y aquí tenemos por ejemplo lo que está pasando en México en México la autoridad nos reporta alrededor de 4 millones de infectados hacia esta fecha pero ya sabemos que eso no son todos los que han ocurrido porque los quieran ocultar eso habría que multiplicar por unos 20 en México ya deben haber infectado unos 80 millones de personas pero bien que pasó lo mismo en 2020 las variantes locales la México-americana y luego empiezan a circular hacia el 21 la alfa y la gama o sea de Inglaterra y de Brasil cuando queríamos que había un control viene un gran pico el gran pico de la variante Delta que ya causa menos mortalidad y en México sí podemos decir que hay un efecto de la vacunación ya la vacuna ha evitado mucha muerte quisiéramos que hubiera ido más rápido sí pero las vacunas han infectado perdón han evitado ya la infección de decenas de miles de personas la muerte de miles de personas ya se ha evitado con la vacunación en México y de acuerdo con estos picos porque vean que tienen a ser simétricos por ejemplo de la variante Delta se pueden hacer proyecciones y decir va entonces a empezar una cuarta ola en el mundo vamos a tener que volver a empezar yo creo que eso es poco probable por lo que vamos por lo que decíamos miren este es un investigador de la UNAM que hace que hace proyecciones hacia octubre 18 él hace la proyección de que hacia finales de mediados o finales de noviembre vamos a tener ya una situación más controlable porque está pasando el virus Delta o la onda Delta yo hice en septiembre hace más de hace más de un mes y medio de la fecha en que estoy grabando esto esta proyección que es mucho más burda verdad pero lo hice para un video casero y hacia septiembre 11 estimaba yo que si la curva Delta va a ser simétrica estaríamos precisamente terminando hacia noviembre diciembre aunque seguramente con el frío vamos a tener repuntes porque el virus no se va a ir estimaba yo también que podría ocurrir un incremento como ocurrió en el Reino Unido lo puse aquí en un puntillo rojo iríamos más o menos ahorita en este nivel parece que no vamos a tener un gran repunte o una situación como la que está ocurriendo en el Reino Unido parece que en México vamos ya hacia la salida igual que muchos países de América Latina no de el virus el virus no se va a ir sino ya hacia la salida de una situación epidémica y solamente tendremos la situación ya endémica o estacional qué tan alto va a ser ese nivel muy alto regular abajo es lo que todavía no tenemos bien definido pero sí parece que lo peor de la pandemia está pasando el mensaje no tiene que decir ya olvídate de todo como veremos el mismo investigador tiene una tiene predicciones recientes o tiene imágenes recientes que muestran que en efecto la caída con algunas indentaciones sigue sigue dándose esto es números reales hacia esta fecha estarían ocurriendo alrededor de unos cuatro o cinco mil casos diarios informados por el gobierno lo cual significaría multiplicamos por veinte pues todavía unos cien mil casos diarios en México en todo el país somos ciento veintiséis millones de habitantes pero sigue hacia abajo y si hacemos la proyección sí podemos decir que hace final de año tendremos una situación más controlable pero no olvidemos viene el invierno y eso tiene implicaciones en México nos han brindado este semáforo eh pero el semáforo es no tiene no tiene digamos elementos eh que sean muy objetivos para decir que ya podamos hacer de todo en México de acuerdo con el semáforo verde pues ya prácticamente casi todos los estados podríamos hacer de todo menos Oaxaca California Norte eh porque miren en México si medimos por ejemplo con el porcentaje de pruebas positivas que señala de alguna manera la intensidad vean ustedes que en México todavía tenemos arriba del veinte por ciento de pruebas positivas o sea de cien personas que se hacen las pruebas más de veinte son positivas en pruebas de antígeno o en pruebas de PCR y así que todavía tenemos una situación de mucha actividad contra una actividad más controlada ya en otros países de América Latina o inclusive de Norteamérica México todavía tiene un nivel alto probablemente porque hacemos menos pruebas y la dirigimos más a los enfermos pero hacia octubre dieciocho el porcentaje de positividad que tiene un retraso en el informe todavía señala que esto no se ha terminado el mensaje no tiene que ser entonces ya olvídense de todo porque además con el invierno puede ser que la influencia estacional vaya a volver recuerden que la influencia estuvo el año pasado prácticamente amputada aquí la ven la influencia A en verde y la influencia B en marrón prácticamente la estación veinte veintiuno diciembre enero febrero marzo hubo nada más una micro circulación de influencia va a ocurrir lo mismo en la veintiuno veintidós yo creo que es poco probable es muy probable que ya en el hemisferio norte veamos en la medida que pudiera entrar en control el coronavirus ya una reaparición de la influencia no podemos asegurarlo pero es pareciera lógico que si controlamos el coronavirus empiece a aparecer ya la influencia y por eso pues tendremos que vacunarnos en la influencia miren normalmente en invierno vean aquí en azul circulan al mismo tiempo o co-circulan los virus de influenza el coronavirus y el virus insicial respiratorio entonces el mensaje es esto no se ha acabado hay que tener lección todavía cubre bocas sana distancia ventilar espacios cerrados evitar tumulto vacunarnos ese es el mensaje pero aprender la lección porque va a haber más pandemia ojalá que para la siguiente pandemia tengamos más inversión en salud miren este es un hospital en México que en México hay hospitales como los mejores del mundo pero también hay hospitales tan mal abastecidos y en tal pobreza que pudieran estar en los países más pobres del mundo hay una gran desigualdad en los hospitales pero tenemos una muy pobre inversión de salud igual que en la mayoría de los países de América Latina o peor América Latina tiene que invertir más en salud no podemos seguir así con hospitales mal abastecidos con un mal sistema de atención primaria vean lo que pasó en América Latina en general mucha gente va y se atiende a farmacias con consultorios anexos donde hay buenos médicos buenos doctores buenas doctoras pero había ahí la presión por recetar medicamentos y entonces a los pacientes en etapas tempranas se les recetó ivermectina citromicina se extracción intramuscular levofloxacina y sobre todo lo que les decía el peor error de todos dar cortisona corticosteroides que también se vio en la India y ocasionó gran cantidad de infecciones resistentes y de infecciones por hongo y mucha gente ha muerto por eso necesitamos un mejor primer sistema de atención un sistema primario el estado no puede abdicar a regular y a tener un buen sistema primario de atención con buenos estándares estándares razonables de calidad sabíamos que no teníamos suficientes camas de terapia intensiva en toda América Latina en México teníamos muy poquitas ya lo sabíamos y no hicimos nada no aprendimos las lecciones el gobierno en México hizo un esfuerzo por comprar muchos ventiladores y es loable pero es que la verdad es que si los ventiladores los vamos a poner con personal no capacitado tú como enfermo no ganas nada de todos no te vas a morir sacar vivo un paciente del ventilador es una de las disciplinas más refinadas de la medicina yo he dicho repetidamente no es más difícil volar un Boeing 727 es una disciplina muy refinada y sacar vivo un paciente del ventilador tiene verdaderamente mucho de arte y de ciencia y no podemos seguir así tenemos que crecer nuestras capacidades de terapia intensiva y de ventilación mecánica con calidad tenemos que tener mejor provisión de oxígeno cuando se nos acabaron las camas en los hospitales mandamos a los pacientes a su casa con oxígeno pero luego se acabó el oxígeno en los proveedores y eso fue una tragedia sobre todo en México por ejemplo en enero febrero en fin que tenemos también que volver a fabricar nuestras propias vacunas porque nos tocó una época en la que ya no estábamos produciendo las vacunas América Latina México América Latina éramos productores de vacunas algunas de las vacunas de América Latina se encontraban en todo el mundo México producía vacunas Brasil Colombia Chile éramos productores de vacunas Argentina pero llegó un momento en que era más fácil ya ir a comprarlas a China o a la India ya vimos que eso nos costó muy caro tenemos que volver a producir nuestras propias vacunas en fin yo creo que tenemos que aprender lecciones en conclusión lo más probable es que estemos viendo la el final de la etapa más dura del coronavirus que no se va a ir lo vamos a tener que seguir atacando vamos a tener que seguir tratando de eliminarlo vamos a tratar de coexistir con él en una condición en la que ya no nos ya no nos colapsen nuestras instituciones y nos permite hacer un trabajo semejante al que hacemos cada año con la influencia muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima